Música Bueno, Saulo, primer día de entrenamiento, ¿cómo ves al equipo, a las incorporaciones? Nada, normalidad absoluta y viendo mucha gente que ha venido, hay sobre 21 jugadores que somos hoy, falta Galiche, Pedro Javier que están lesionados, Pedrito también y alguno más que se incorporará, esperemos que si no mañana es lunes y nada, a intentar trabajar lo más fuerte posible para ver si somos capaces de lograr lo que queremos lograr. Es que está formando un buen grupo, están 10 meses compitiendo al máximo nivel y después ya veremos lo que pasa con el día a día. Desde la temporada pasada, me puedes decir quiénes siguen? Pues está Pedrito, Caliche, El Chino, Alberto, Mamadou, Juan Miguel, Pedro Javier, no sé si se me queda alguno más, creo que son 8 jugadores. ¿De nueva incorporación que estás ahora viendo? Pues los nuevos no te puedo decir, hay mucha gente nueva, hay mucha gente que ha venido y si te soy sincero, ninguno tiene fichas, porque lo que estoy valorando es que, lo que estoy diciendo, pues intentar formar un grupo de jugadores que aguanten 10 meses aquí, que es lo importante, que no se vea lo que pasó el año pasado, que acabamos con 12 o 13 jugadores y eso al nivel que estamos en tercera edición, pues no es bonito para el club y como te estoy diciendo, intentar formar un buen grupo donde si puedo elegir dos jugadores por puestos y que compitan y después que cada uno se gane su puesto. Y ahora mismo de lo que está aquí entrenando, de los que han aceptado tu invitación, ¿son todos de la zona? Pues hay gente de la zona del sur, está Gonei, que estaba en el Gran Trajal, que era portero, hay dos chavales del sur, Raúl también, hay un par de jugadores que son menores de sus 23 años y 6 o 5 jugadores que está valorando, porque tenemos que tener 6 fichas de sus 23 también y como te estoy diciendo, hay mucha gente que ha aceptado la invitación y la propuesta de venir a entrenar a ver si quiere quedarse y después la decisión es mía y de la gente que está conmigo en el cuerpo técnico, de quiénes son los que forman el grupo. Anchor se nos olvidaba que sigue también del año pasado, Anchor Pana, bueno, del cuerpo técnico, el mismo del año pasado? Sí, de momento estamos yo como entrenador y tengo dos ayudantes que están del año pasado, son Tomás y Fer y estamos evaluando lo de incorporar a una persona nueva, tenemos ahí unas propuestas y le decimos a la constecación, en teoría algún preparador físico o si no alguien que se incorpore un poco como segundo entrenador y haga esa función. Y MIME, no nos podemos olvidar de importantísimo, ¿no? MIME, es el mejor fichaje que ha hecho el cotillo desde hace mucho tiempo. Bueno, Saulo, ¿para qué plan tienes de trabajo con la plantilla y las posibles incorporaciones? Porque se habla que Marce puede venir también, que está comprometido a venir también y si hay alguna incorporación más, ¿qué plan tienes previsto? Pues, si hay alguna incorporación más, en teoría de lo que te estoy diciendo, yo me he marcado una fecha, vamos a entrenar la siguiente semana de lunes a viernes, la siguiente vamos a entrenar de lunes a viernes, la siguiente lunes a viernes y ya la siguiente empezar la competición. Espero que en dos semanas más o menos pueda quedarme más o menos con el grupo que quiero trabajar porque tampoco voy a tener aquí gente que después no voy a contar con ellos. Hay que ser sincero, yo solo dije desde el primer día, que aquí no se le ha engañado a nadie, que todo el mundo parte de cero y el que me convence y yo vea las necesidades que tiene el equipo, pues escojo en el que sea contar y después una cosa que yo valoro mucho es la seriedad en venir a entrenar y en trabajar y como te estoy diciendo, que esto no dura un mes, dura diez meses para los jugadores, a lo mejor para los entrenadores dura menos. El problema va a ser los partidos de los partidos de entrenamiento, ¿no? Porque con quien no hay equipo, todavía no ha empezado nadie en Fuerteventura. Sí, bueno, es un problema, pero tampoco es alternativo, ¿no? Si no hay que ir ahí entrenando 21 o 22 jugadores, se puede montar un partido en cualquier momento entre nosotros porque hay mucha gente que, como te estoy diciendo, tiene muchas cosas que demostrarme y después a ver si ahí tenemos alguna invitación, un partido en el torneo San Ginés, algún equipo de Lanzarote que quiere venir a jugar aquí y ahí estamos, evaluando y preparando la primera temporada. Pues nada, gracias, Saulo. Ustedes.